Estamos aquí en plena selva, donde hemos tenido también espacio para llegar a las comunidades campesinas que también nos rodean a nuestro pueblo. Venimos con este afán de llevar esa alegría a los niños, de llevar esa esperanza a las familias que están asentadas en estas comunidades, llevándole el pan, llevándole la leche, que nos es posible llevar. Algunas veces a otras comunidades llevamos la comida, pero también aprovechamos este espacio de transmisión para agradecer a tantas personas que nos colaboran con ese gesto de solidaridad, dando su aporte, llevando a la parroquia lo que puede llevar, para que nosotros lo hagamos grande, como lo hizo Jesús, para de esa manera también llevar esa alegría y esa esperanza a nuestros hermanos de las comunidades. Somos acá de la comunidad más lejos, que no tenemos recursos, cuesta, no tenemos ahorita igual cuesta, y eso le pedimos al padre que por la rada igual saque, pida más ayuda, que nos ayuden por acá, en la frontera, igual por nuestros niños que todos los días necesitamos. Estamos aquí acompañando al equipo pastoral de la iglesia catedral, integrado por el padre Oscar, el padre Jan y el padre Eric, entonces haciendo esta pequeña misión, llevando este pequeño obsequio para alimentar y nutrir a nuestros niños para que puedan resistir hasta cuarentena. Esta es también parte de la misión que el Señor encomienda, y también como maestro, nuestro director de la Unidad Educativa de San Ignacio, siempre coordinamos con la iglesia para hacer actividades también de bien social y contribuir en la privatización de los pueblos, de nuestra gente.